Hola y muy buenas a todos, ciudadanos y visitantes de CityToy, yo ser profesor Nové, profesor muy inteligente y estoy a punto de ir al kiosco de señor Juan, a ver si tiene colección interesante para investigar ¿Queréis ver? ¡Acompañarme! ¡Vamos allá! Hola y muy buenos días señor Juan, hola muy buenos días profesor Nové que me trae por aquí hoy ¿Viene a buscar su revista científica? Sí, sí señor Juan, vengo a buscar revista científica y a preguntar si a ver nueva colección interesante para un científico como yo A ver, a ver, déjeme que mire por aquí, déjeme pensar, sí, creo que sí, aquí lo tengo ¡Mire, mire profesor! Creo que una colección como esta puede ser muy interesante para usted Se trata de los dominadores de los trópicos Mire, mire, se trata de una colección de 12 figuritas de animales que dominan los mares de los trópicos y tenemos algunas que brillan en la oscuridad, como el tiburón y la morena También tenemos otras que cambian de color a la luz del sol, como esta estrella de mar o el pez cirujano, que cambia de color cuando lo sumergimos en el agua caliente ¿Qué le parece profesor Nové? ¿Le parece suficientemente interesante? Sí, a profesor parecer muy interesante, criaturas de los mares me encantan ¿Comenzamos a verlas? Sí, por supuesto profesor, vamos a comenzar a verlas Ciudadanos y visitantes de Titito y como seguramente ya habréis adivinado esta es una colección de kioscos, podemos encontrarlas en kioscos Son sobres que cuestan pues 3,50 euros Lo pone, ¿lo veis? Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece De momento encontramos un sobre con una criatura adentro, una criatura marina Y una revista muy interesante En ella encontraremos, bueno, nos habla de los dominadores de los trópicos De estos animalitos tan bonitos y tan interesantes Tenemos que cuidarlos, ¿eh? También tenemos pasatiempos muy divertidos Y ha llegado el momento de abrir este primer sobre ¿Qué os parece? Seguro que tenéis mucha curiosidad por ver a ver qué es lo que nos toca, ¿verdad? Venga, abrimos en 3, 2, 1 Aquí viene, el primer animalito de hoy es A ver, a ver Sí, ya lo tengo ¡Wow! ¡El tiburón! El tiburón de aleta de punta negra Si no me equivoco Para comprobarlo en el interior de nuestro sobre También encontramos un folleto que nos habla de este tiburón Mirad, brilla en la oscuridad Hemos tenido suerte, ¿eh? Y es el tiburón aleta negra Aquí nos habla un poquito de él Nos hace un ranking Tenemos una foto real muy chula Y un checklist con toda la colección ¿Qué os parece? Como ya hemos visto en otras colecciones de Sbaban Estos animalitos, pues, tienen un tacto muy agradable Son muy suavitos Son de una goma muy suave Además, están rellenos Mirad, si estiramos vemos el interior Son bolitas de poliospan Que lo hacen, pues eso, como una pelota antiestrés Es muy divertido chafarlos, estrujarlos Y jugar con ellos Además, este brilla en la oscuridad ¿Lo queréis ver? Estoy seguro de que lo queréis ver Pues apagamos la luz en 3, 2, 1 ¡Allá va! ¡Guau! Mirad cómo brilla Brilla un montón, ¿eh? ¡Qué chulo! ¡Qué divertido! En CityToy hemos visto muchos juguetitos De estos que brillan en la oscuridad Y este es de los que brillan bastante Este me gusta Hemos visto otros que no brillaban tanto Pero este, este sí, ¿eh? Este, mirad cómo brilla Además, se capta en la cámara y todo ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Guau! ¡Vale! Pues ya tenemos nuestro primer dominador de los trópicos ¡Vamos a por otro! ¡Venga, vamos! Hay unos pececitos muy chulos A ver si tenemos suerte Abrimos por aquí Muy bien, vamos con el siguiente sobre A ver, a ver Aquí tenemos toda la colección Intentamos adivinar qué pez nos va a tocar el siguiente Qué animal nos va a tocar Uy, os doy una pista Es un poquito así Rechonchete, ¿eh? Se ve un poco abultado el sobre No sé, ¿eh? ¿Votamos por el pez globo? Venga, vamos a probar suerte A ver si es el pez globo Tres, dos, uno Uy, creo que no Creo que no es el pez globo Mirad qué bonito Uy, uy, uy Qué chulo Mirad qué colores más bonitos Me encanta Y es muy... Es así como una pelotita antiestrés, ¿eh? Se estira un montón Y se trata del... Del pez ídolo mono Aquí tenemos la foto real Y mirad qué bonito es Además, no le falta detalle, ¿eh? Mirad estas aletitas Qué graciosas Y esa boquita así como de pececito, ¿no? Los ojitos saltones Y esta aleta dorsal tan grande Como siempre os decimos Os invitamos a votar por el que más os guste, ¿eh? El ídolo moro no... No brilla en la oscuridad ni hace nada Pero... Bueno, es muy bonito en sí Ha llegado el momento de ir a por otro sobre Ver, ver... Este mismo ¿Estáis preparados? Venga, vamos a abrirlo rápidamente Eh, eh... Antes de nada, ¿eh? Pensamos en uno El otro no lo hemos acertado, ¿eh? Este también es así un poquito abultado Pero bueno, ya no nos podemos fiar Eh, bueno, yo voy a decir el pez murciélago Este de aquí Vosotros pensar el mismo O pensar otro, como queráis Abrimos en... Tres... Dos... Uno... Allá va Uh, uh... Os doy una pista Es naranjita, ¿eh? Sí, sí Seguro que ya lo habéis adivinado Un pez Nemo Un pez payaso Bueno, un pez Nemo Nemo era el pez payaso De la película, ¿no? Tan famoso ¿Qué os parece? Es chulo, ¿eh? Ya mis asaletas Qué bonitas Es muy bonito Y muy gracioso Muy simpático Vamos a ver lo que sucede Si lo apretujamos un poquito, ¿eh? Mirad Es una pelotita antiestrés Este pez Nemo También es muy bonito Muy simpático Me gusta un montón, ¿eh? Ya no sé por cuál decidirme Además es uno de los top ¡Brilla en la oscuridad! ¡Qué suerte! Dos de los que brillan en la oscuridad Prácticamente seguidos Bueno, apagamos las luces en... Tres... Dos... Uno... Allá va Y aquí lo tenemos El pez payaso O Nemo Como lo conoceréis la mayoría, ¿verdad? Eh... ¿Qué os parece? No brilla tanto como el tiburón, ¿eh? Mirad Aquí tenemos el tiburón Y aquí tenemos el pez payaso Pero es que claro El tiburón tiene un color Que es más fácil Para el material este que utilizan El producto que utilizan Para que brille El pez Nemo Como es rojito Pues le cuesta un poquito más Pero es igual de chulo, ¿eh? Es muy chulo también ¿Veis? El tiburón es más clarito Y tenemos comprobado Que los juguetes Con un color más cercano Al blanco Más claritos Pues son luego Los que aceptan mejor Este... Este material luminescente Y brillan más Cuando apagamos la luz Pero bueno Es que este Nemo Tampoco está nada mal, ¿eh? Porque está muy chulo Mirad Qué gracioso y simpático ¿Qué os parece bien? Pues vamos con otro sobrecito A ver qué nos toca A ver si tenemos suerte Y nos toca Otro top animal Uno que cambie de color En el agua O a la luz del sol Intentamos adivinar Qué nos va a salir Bueno, yo como quiero Uno que cambie de color Pues venga Vamos a decir La estrella de mar A la luz del sol ¿Preparados? Listos Abrimos Y nos ha tocado Creo que nos ha tocado Otro que brille en la oscuridad El que nos faltaba Que brille en la oscuridad Es que nos han salido Los tres prácticamente seguidos ¡Qué chulada! Se trata de la morena amarilla Y este seguro que brilla mucho En la oscuridad Mirad la foto real Qué chula Es prácticamente Es muy parecida ¿Veis? Tiene la misma cara De pocos amigos Bueno, pues ya que tenemos Otro de los que brillan En la oscuridad Vamos a verlo ¿No? Apagamos la luz En tres, dos, uno Allá va ¡Wow! Mirad cómo brilla Brilla un montón Esta sí que brilla Incluso más que el tiburón Mirad Bueno, el tiburón Tiene un brillo Un poco diferente ¿No? Más azulado Y esta morena amarilla Pues lo tiene más verde Más ¡Wow! Más intenso ¡Qué chulo! ¡Cómo mola! Y con esta morena amarilla Pues ya tenemos Los tres animales De esta colección Que brillan en la oscuridad Mirad Todos son chulísimos ¡Oh yeah! Me encantan Además son Pues de colores diferentes Como podéis ver No sé si alguno Os gustará más que otro Es que yo no sabía por cuál decidirme Son todos muy chulos Bueno, ¿y qué os parece Si abrimos otro sobrecito? A ver si tenemos suerte Y nos toca alguno De los que cambian de color Al sol o en el agua ¿Estáis preparados? Intentamos adivinarlo Venga, a ver si tenemos suerte Todavía no ha acertado ninguno Venga, yo voy a decir El pez cirujano Que cambia de color en el agua A ver si tengo suerte Y me toca este ¿Preparados? Lo vemos en 3, 2, 1 Aquí lo tenemos No es el pez cirujano Es el pez ángel emperador Y es muy, muy chulo Mirad qué colores más vistosos Este no es un top animal No cambia de color Pero bueno, es bastante bonito Y muy divertido de jugar con él ¿Qué os parece? Tengo curiosidad por ver la foto real En su checklist Aquí lo tenemos A ver, a ver Wow, mirad qué bonito Tiene que ser impresionante Verlo en la vida real Qué chulo Muy bien Pues creo que con este pez ángel emperador Vamos a despedir el vídeo de hoy Un momento, señor Juan Un momento Espera un momento ¿Qué sucede? Profesor Nové Señor Juan No hemos visto peces Que cambiar de color En el agua caliente Ni cambiar de color En la luz del sol No puede ser esto Ay, profesor Nové Es verdad Tiene usted razón No los hemos visto Pero es que No nos han salido Y es la hora de cerrar el kiosco Bueno, si nuestros visitantes Y ciudadanos de CityToy Lo desean Que nos dejen sus likes Y en el próximo vídeo Abriremos más sobres Seguro que nos saldrá alguno Ay, bueno, bueno Ya sabéis Ciudadanos y visitantes Dejar vuestro like Suscribiros Y formaréis parte de CityToy No perderos el siguiente vídeo Hasta muy pronto Adiós Sí, sí No perderos el siguiente vídeo Hasta muy pronto Adiós Música Música ¡Gracias!